Música Buenos días churris y bienvenidos a vlog más día 9 9, si Me he duchado ya y me he vuelto por el pijama porque ya estaba mal y dormido y no quería subir aquí a hacer ruido ya os dije Mi oficina es un cuadro he estado me quedo sin aire he estado haciendo bueno hemos desayunado fra y yo hemos estado haciendo cosas que teníamos que hacer de lo que ayer nos cancelaron que ya os contaré y esto es parte del caos que ayer me he vivido que más os cuento que he estado haciendo temas de regalitos de la vida intentando organizar con mis amigas nuestro desayuno de navidad de mañana porque queríamos hacer comida pero no podíamos no cuadrábamos las 4 y ahora por fin hemos cuadrado las 4 hace ya un mes cuadramos las 4 para mañana domingo desayuno y ahora resulta que Dennis no puede porque le han puesto cosas de trabajo que tiene que hacer entonces hemos estado intentando cuadrar hemos estado intentando cuadrar recuadrar para mañana porque obviamente yo no quiero quedar sin Dennis porque era nuestra quedada de navidad de las 4 juntas entonces lo hemos estado intentando recuadrar para que podamos estar las 4 a full a full hoy tenemos comida de navidad de los del grupo de las clases de preparación al parto no pueden ir todos pero es que somos un montón en ese grupo entonces creo que vamos un poquito menos de la mitad y vamos a conocer a los bebés porque no nos hemos visto desde las clases y ya está así que me voy a vestir ahora ya que puedo me he duchado como ya os he dicho y tengo mucho sueño no me he tomado ni un café aún Oli ha dormido toda la noche pero es que Fra y yo otra vez nos fuimos a dormir a la 1 de la mañana entonces claro Oli se despierta a las 6 y media y dime tú que no aprendemos Londres y me decíais que estaba pensando Londres este año está hecho un caos con el tiempo pero bueno churris me he vestido he echado mucho de menos ponerme estos jeans ahora os enseño pero me los he probado ahora por primera vez desde enero que no me los puedo poner en enero para el cumple de Fra fue la última vez que me los puse me quedaba bastante ajustado ya al final del día embarazada y me los he acabado de poner y los he echado un montón de menos porque no son jeans azules normales ¿sabéis? son muy especiales ahora os enseño y me los compré el año pasado con lo cual no les saqué suficiente partido antes de quedarme embarazada ya le he puesto las cremas y todo antes cuando me duché estaba a punto de hacerlo otra vez y digo espérate ¿no? que ya me he duchado y he hecho todo pero como me volví a poner el bijama en fin uy estoy aquí churris me acabo de tomar mis vitaminas también de cada día las de Holistic y las vitaminas que me tomo para el resto de cosas y el pelo que muchos me habéis dicho en esta última semana en Instagram que ey ni que largo tienes el pelo que largo tienes el pelo y es verdad que tengo el pelo ahora mucho más largo obviamente noto que me ha crecido bastante más y luego lo tengo otra vez como con cuerpo con volumen la pérdida de pelo posparto me ha disminuido una barbaridad de hecho no me ha durado casi nada y lo único que puedo pensar es todo el cuidado que le estoy dando a mi pelo tanto el champú y todo esto que estoy usando como las vitaminas de Holistic que ya llevo un poco más de dos meses tomándomelas entonces estoy bastante contenta churris porque lo he notado bastante rápido obviamente he tenido pérdida de pelo posparto vale no es que no lo haya tenido empecé a tenerla mmm alrededor sí creo que fue como en octubre cuando empecé a tener la pérdida de pelo posparto y ya la semana pasada ya me notaba que era poquísimo lo que se me salía sabéis cuando más lo noto es cuando me lavo el pelo y cuando me estoy lavando el pelo pues sí que notaba bastante luego al cepillarme el pelo y desde la semana pasada noto que se me cae muchísimo menos entonces tiene sentido porque llevo tomándome Holistic desde finales de septiembre más o menos creo que era desde finales de septiembre cuando dejé de dar el pecho y y Holistic tienes que ser constante y tal os digo que es que la pérdida de pelo me ha disminuido me ha disminuido un montón y me quedé un poco hasta en shock en la ducha el otro día en plan no me lo puedo creer Holistic creo que empiezas a ver los resultados mucho más a partir de los tres meses siendo constante te lo tomas 28 días luego tienes un descanso de dos días y luego vuelves a empezar el ciclo y claro ya tiene sentido que empiece a ver los resultados mucho más o sea es que estoy feliz 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 estoy con mi pelo últimamente menos cuando Oli me lo agarra y me lo quiere arrancar todo pero bueno eso va va con tener pelo largo teniendo un bebé y quiero seguir teniendo un pelo largo por ahora y tengo que hacer un mini inciso en el vídeo para deciros aquí que no os lo dije en ese momento pero recordaros que sigo teniendo mi código de descuento de Holistic el que he tenido durante muchísimo tiempo y es amytox20 os voy a dejar el código aquí escrito os lo dejo también en la cajita de información y os dejo el link a la web de Holistic también en la cajita de información para las que siempre me preguntáis por el código de descuento así que ahí lo tenéis y volvemos al vídeo así que así nos vamos a quedar ahora está lloviendo en Londres está el tiempo depresivo este año Londres me está fallando quiero ir a darme un paseo con Oli y tomarme un café Fran tiene que ir a recoger una cosa para nosotros y prefiero que vaya él es mucho más fácil que vaya él solo a que vayamos todos porque está un poquito lejos entonces con Oli y todo siendo fin de semana mucho más fácil que vaya Fran va más rápido y luego ya nos vamos a la comida que tenemos pero necesito un café churris necesito un café como vamos como el respirar estoy poniendo un poquito de aceite en las puntas en fin venga vámonos churris mientras Fran ha ido a recoger lo que tenía que recoger yo estoy paseando a Oli a su siesta de de mediodía pero se ha despertado a los 28 minutos porque se ha dormido una huevona siesta esta mañana entonces a ver estoy aquí sigo paseando porque le veo así con los ojos muy fijos y cuando está así siempre se suele volver a dormir a ver qué tal y voy con mi café menos mal que ha parado de llover menos mal porque estaba cayendo una no os enseñé el look al final pero estos son los jeans de los que os hablaba que son de mango del año pasado Oli está jugando aquí son de son de mango del año pasado y son estos así de leopardo que es que me encantaban el año pasado cuando me los compré y me quedé embarazada creo que la semana después o así y ya pues me los pude poner poco entonces ahora estaba deseando volver a disfrutarlos como estrenarlos de nuevo porque es como tener ropa nueva me encantan son muy guays obviamente si no te gusta el estampado leopardo pues no te gustan pero es que me flipan estos jeans bueno y no he grabado en la comida esta porque a ellos no les saco no somos o sea todavía no somos como amigos amigos sabéis como por ejemplo Isabela y Dennis y Chloe somos amigos de principios es decir nos conocimos en el grupo de las clases de preparación al parto y pues hemos quedado muy pocas veces todos fuera de de las clases entonces pues eso no les iba no les iba a poner una cámara en plan oye que os pongo en youtube pero pero si nos lo hemos pasado muy bien y de hecho las chicas hemos dicho que queremos quedar de nuevo a ver si podemos quedar antes de navidad pero igual un poco complicado antes de navidad pero si nos gustaría volver a quedar aunque sea en el nuevo año ha sido muy guay ver a los bebés después de habernos visto todas súper embarazadas ya al final me he hecho de cena bagels una especie de hamburguesa vale pero con lo que teníamos en casa bagels integrales luego espinacas y estas hamburguesas de delicious liela que son de alubias negras garbanzos y de en plan todo sanito luego esto es hash browns porque no tenemos patatas espárragos ah y queso vegano me vais a decir que mezcla tan rara si pero estamos los dos muertos de hambre son las 8 y pico de la tarde 8 8 y 20 de la tarde y yo me moría de hambre fra también y esto es lo que más nos apetecía así que esto y harry potter número 3 y 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 Buenos días, chulis, y bienvenidas a Vlogmas, día 10. Oli está arriba con Fra, como habéis visto ya ha tomado su primer desayuno y yo voy a hacer el palastro, voy a hacer a Sai. Me siento muy orgullosa y muy organizada hoy, ayer dejé puesta por la noche programada la lavadora para que se pusiese esta mañana, para que termine ahora cuando bajamos a desayunar y me siento muy organizada. Y estoy muy feliz, chulis, porque una de mis amigas más cercanas se acaba de prometer ayer y me acaba de mandar las fotos de ayer y estoy tan feliz, yo ya sabía que iba a pasar, pero es que estaba, llevo todo el fin de semana al lado del móvil esperando la noticia. Estoy tan feliz, tan feliz, de verdad, o sea, qué emoción. Bueno, chulis, hemos venido a comer a Bluebird con unos amigos y sus hijos y Bluebird, es que de verdad, ese sitio en Navidad me flipa porque lo ponen súper bonito decorado de Navidad. Vamos en casa, chulis. Mi look de hoy me gusta un montón y no os lo he podido enseñar. El día de hoy ha sido un poco caótico. De hecho, he llegado tarde al plan de mi desayuno con mis amigas, bastante tarde. Odio llegar tarde, pero es que en Londres, con un bebé y planificar que vas a estar todo el día afuera y todo lo que necesitas para el bebé y no sé qué, todavía no soy una profesional del tema. Y es estresante. Entre el perro, que tienes que, sabes, que tienes que sacar al perro antes de que nos vayamos, que no sé qué, Efra ha salido también a la misma hora. Entonces, ha sido todo un poco caótico, la verdad. He llegado tarde al brunch desayuno con mis amigas y me da una rabia que no os hacéis una idea. Luego nos han dado un regalo los otros amigos con los que hemos comido para Oli. Ahora os enseño porque es una monada, no sabéis la ilusión que me ha hecho. Y nada, ya estamos en casa. Las siestas de Oli de hoy también han estado un poco trastocadas por estar fuera. Había bastante ruido en el sitio, se ha despertado por algún motivo de su siesta que normalmente suele hacer bastante bien en la calle, no sé. En fin, el día estaba un poco trastocado hoy. Y nada, ahora estoy poniendo aquí todo en orden. Mi look me gustaba un montón, o me gusta, me lo voy a volver a poner para hacer fotos otro día, porque la verdad que el look me gusta mucho, mucho, a pesar de que me he vestido a toda prisa. Y ahora voy a jugar con Oli y con Crunchy. Mi niño navideño hoy. Con su jersey navideño. Mirad que monada el jersey que nos han regalado nuestros amigos para Oli. Ideal, me encanta. Luego, este libro de Navidad que va contando la historia y luego tiene aquí un villancico. ¡Súper bonito! ¡Súper bonito! Os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho a mí esto. Mi look era este. Los pantalones plateados estos que son de Zara. Súper cómodos, la verdad. Los cogí para que quedasen así un poco más sueltecitos y más cómodos. Una talla más. Y me encanta la idea. Porque estos así plateados no quería que me quedasen como súper ajustados, ¿sabéis? Me gustaba más el rollo así más relaxed. ¿Veis? Y luego me lo he puesto con este jersey gris para cortarle un poco el rollo del glam. Y las adidas samba. Y listo. Pero vamos, ya os enseñaré el look en condición... Ah, bueno, y los pendientes estos. Mezclando dorado y plateado. Ya os enseñaré el look de forma más decente. Cuando me lo vuelva a poner esta semana probablemente o la semana que viene. Porque quiero hacer fotos de este look. Me gusta mucho. Churris, hoy he hecho para cenar una tosta de... Un mix de champiñones salvajes. No sé si se llama así en español, pero en inglés sí. Con aceite de trufa y ajo. Y... Esparraguitos. Buenos días, churris. Y bienvenidas a Vlogmas día 11. Tengo una cara hoy que vamos... No la entiendo muy bien, la verdad. Porque Oli ha dormido de maravilla. Lo que sí es que yo no he dormido de maravilla. Porque llevo toda la noche con una migraña. Que vamos... Y es absolutamente mi culpa. Ayer no bebí agua suficiente. Con todo el lío. Llegar tarde. Una comida. El desayuno con mis amigas que llegué tarde. Luego me cabré conmigo misma porque llegué tarde. Y... Y... En fin. Me fastidió mucho eso. Y eso que... También yo estaba con el cabreo de haber llegado tarde y no haber podido pasar suficiente tiempo con mis amigas. Que lo necesitaba. Y... Y eso ya como que me torció el día un poco. Y ya como que se te mete ahí la tensión en la cabeza. Y luego que no bebí mucha agua... Me estoy preparando el desayuno. No bebí mucha agua ayer. Y eso es malísimo. Me afecta a la cabeza. Yo normalmente con mi botella de agua de las horas. Llevo el control de lo que bebo. Y bebo lo suficiente todos los días. Pero también os digo que desde que... Está Oli. Hay días que me lo salto un poco a la perfección. ¿Sabéis? A lo mejor durante el día. Luego una vez se va a Oli a la cama. Ya retomo. Pero porque es que voy un poco como... Esta expresión decía mi padre mucho. Un pollo sin cabeza. Hay días... Que voy así. Entonces... ¿Quanchi, ¿quieres la peanut? ¿Quanchi, ¿quieres la peanut? ¿Qué bonita? ¿Quanchi? Total. Te llevo... Toda la noche... Con... Con migraña. Y despertándome del dolor. Y podía haber bajado a tomarme una pastilla. Pero no me daba la gana moverme, la verdad. Luego... He perdido por casa... Mi beanie. Tengo que encontrarlo. No lo encuentro el churris. No lo encuentro. Y eso también me está fastidiando la vida. Pero es que hoy estoy. Os juro que es que parece... Parece que no he dormido. Y Oli ha dormido hasta las 7 y cuarto de la mañana. Pues se despertó a las 6 hablando el solito. En plan... Pero además, no quejándose, ¿sabéis? Es en plan haciendo... Me parto. Y se quedó dormido al ratito. Nada. Hizo, ¿ves, un rato? Y se quedó dormido otra vez hasta las 7 y cuarto. Y yo, comidor de cabeza. Sin dormir. Bien. ¿Qué estoy buscando? En fin. Me he hecho el porridge. Y voy a desayunar. Me encanta ver el árbol. Nos vamos a nuestro paseo. La asista de Oli de hoy de por la mañana no ha sido la mejor. Así que ahora ya ha comido otra vez. Y nos vamos a nuestro paseo de media mañana. A por mi café. Y ahí en ese paseo voy a tener que hacer una llamada súper importante. Bueno, hacer no. Recibir una llamada súper importante. Tengo una llamada hoy muy muy importante que va a durar por lo menos una hora yo creo. Y la he programado para el paseo largo de Oli. Que supuestamente debe de ser su siesta larga. Crucemos dedos porque todo vaya bien. De vuelta en casa del paseo, la asista de Oli ha sido también mala. Media horita. Y la de la mañana o la de media mañana suele ser donde se duerme una hora, hora y pico. Y no ha hecho eso en ninguna de las dos. Pero bueno. Y ahora estoy aquí jugando. Yo me he hecho la comida rápido. Ensalada César con Eura y queso vegano. Y salsa César vegana. No hay banchoas tampoco porque no tengo. Pero eso, me he hecho la comida rápido para poder comer antes de que coma él. Y ya cuando él coma, me los llevo a los dos. A Crunchy y a él a otro paseo que hoy hace muy buen tiempo. Y a ver si así duerme un poquito mejor esta vez. Hay que probar suerte. La última siesta del día. Que es la que suele ser muy mala. Pero bueno. Es que mal se nos están dando las siestas hoy. Madre mía. Ay, pensé que se me había caído. Los piercings. Pero acabamos de comprar. Os lo está contando. Todos son risas ahora. Pero veréis. Hacia el final del día. Que va a estar agotado. Por sus malas siestas de hoy. Veremos a ver la risa que me hace. O la gracia. La risa que me hace. La gracia que me hace. O esta noche. Veremos a ver. ¿Eh? ¿Qué? Hemos comprado un adorno este de la puerta. Para la puerta de entrada. Lo hemos comprado. Por fin. Tengo que arreglarlo un poco. Porque el único que quedaba. Del sitio que fui el otro día. Que me gustó. Es natural. Pero era el último que le quedaba. Y el lazo está un poco trastocado. Pero lo puedo arreglar. Estoy muy ilusionada. Muy ilusionada. Oli. Está acostado. Mi rutina de noche está hecha. Y ahora acabo de poner una lavadora. De estas fáciles de tender. Que es poca cosa. Porque son cosas de lavar a mano. Y es una lavadora rapidita. Y fácil de tender. Fácila. Fácil. Y ahora tengo esta. Que voy a meter. Voy a meter esta cuando acabe. La que he metido. Programada. Para mañana por la mañana. Para que cuando venga por la mañana. Cuando baje por la mañana. Ya está. Ya esté lavado. Y listo para tender. Porque esta lavadora. Es mucha cosa. Como habéis visto. La cesta está entera. Así que no me apetece ahora. Ponerme a tender. Por la noche. Prefiero dedicar este tiempo ahora. A ponerme a editar. Ponerme a editar. Ponerme a trabajar. Porque por suerte. Hoy he podido recoger. La casa. Y la cocina. Y cosas así. Del día a día. ¿Sabéis? Mientras. O sea. Estaba con. Durante el día. Que hay otros días. Que Oli. Pues a lo mejor. Me deja menos. Pero hoy he podido. Así que. Me puedo centrar ahora. En trabajar. Pero creo que me voy a ir al salón. Con cronchito. Al sofá. Los dos. Abrazaditos. Con amor. Tengo aquí. Los regalos de la familia Efra. De Navidad. Que tenemos que. Bueno. Tenemos. Digo tenemos. Que voy a envolver. Porque a mí me gusta envolverlo. En plan bonito. Para que se los lleven. Para que se los lleve la hermana Efra. A Florida. Que este año. Nosotros no vamos a ir. Y nada. Churris. Poco más. Me quiero poner a editar ya. Vlog. Y nada. Que espero que hayáis disfrutado. Del puente. Me acaba de entregar un yuyu. Porque me acabo de dar cuenta. Que la semana que viene. Vale. Que es al final de la semana que viene. Y que es el domingo. Pero la semana que viene. Es noche buena. Y me faltan cosas. Tanto de comida. Como de. Más cosas. De la Navidad. Entonces. Estoy. Me ha entrado un poco de ataque. Y claro. Yo. Me he puesto ahora a editar. Porque. Siempre priorizo editar. Y me he dado cuenta. Que es que. Tengo que ponerme manos a la obra. Con las cosas que me faltan. Porque. No puede ser. No. Puede ser. Me pilla el toro al final. Y yo que iba súper bien organizada. Con el tema. Navidad. Churis. Estoy estrenando mi nuevo pijama de H&M. De los leggings. El marroncito. Me gusta un montón. Estoy empezando a hacer la cena. Y. Todos los días. Hago que Oli. Abra. O sea. Obviamente. Ayudándole yo. Con mi mano. Y su manita. Así. En las ventanitas del calendario de adviento. Pero no os he estado enseñando los dibujitos. Son una monada. Este calendario de adviento. Me ha gustado un montón. Son buenísimos. Y el Christmas pudding. Verduritas que se van al horno. Pregunta súper importante para mí. ¿Vale? Apenas cocino remolacha. O apenas uso remolacha en casa. A pesar de que me gusta un montón. Porque siempre que la tengo que cortar. Me deja las manos manchadas. Y por mucho que me las lave. No se va del todo. No lo vais a ver. Se han quedado un poquito como. Un poquito rosadas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Os ponéis unos guantes o qué? Ahí está la cena. El arroz. Este no sé si se llama salvaje. Con las verduras que he hecho al horno. Y luego esta hamburguesa de garbanzos y especias. Y la salsa que es yogur de coco con varias especias. Buenos días churris. Y bienvenidas a Vlogmas. Día 12. Me estoy agobiando. Los días están pasándose un poco demasiado rápido. Estoy en mi oficina como veis. Que es un absoluto desastre. Porque ya nunca puedo subir aquí. Y pasar tiempo en plan. Poniendo la ropa. En orden después de. Grabar. Algo. O simplemente al final del día. Y al final lo voy acumulando, acumulando, acumulando. Pues como estoy a toque con Olito. Y cuando Olito está durmiendo siestas. Que las duerme en su cuarto. No puedo subir aquí. Porque siento que el suelo hace muchísimo ruido en su cuarto. Entonces es un cuadro mi habitación ahora mismo. Luego he puesto aquí un montón de cajas. De cosas de Navidad. Y claro. Esto se ha convertido. Ah bueno. Luego deshice la maleta de Madrid. Y dejé todo aquí encima. Entonces. Así estamos. Bonito. Con mi niño aquí. Me voy a poner a recoger esto ahora. Que son las 7 y cuarto de la mañana. Y ya desayunado. Le hemos cambiado el pañal. Me da mi vida. Y se ha despertado un poco pronto. A las 6 menos 5. Pero bueno. He intentado volver a dormirle. Se ha dormido 10 minutos. Y ha dicho que no mamá. Que no. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Esto era algo que me estaba poniendo de los nervios últimamente bastante. No os hacéis una idea. Porque cuando subo a vestirme veo el caos. Y ya es que se queda aquí todo el día. Mi mente lo tenía todo el rato. Todo el rato. Y siempre era bueno. Luego cuando se despierte de la siesta. Hacemos un poco de juegos. Me lo llevo arriba. Que juegue arriba. Pero es que al final le pongo a jugar abajo. Que tiene ahí mil cosas. La colchoneta esta y todas esas cosas. Y al final me quedo o haciendo cosas de casa. O jugando con él. Entonces al final no lo hago. Tal que ahora es un momento perfecto. Con menos de cinco minutos y ya tengo que hacer un parón para otro cambio de pañal. Seguimos después del parón del pañal. Básicamente todos mis jerseys en lugar de estar aquí están fuera. La ropa ya está guardada. Como veis no ha sido tampoco tanto tiempo. Uy que me he mareado. Pero ahora el resto de churris son cajas y cajas. Todo tema navidad. Así que voy a dejar de grabar aquí. Porque no vamos a desvelar secretos. Lo peor de todo es que parece que no está ordenado. Bueno la ropa ya no está aquí obviamente como veis. Pero tengo todas estas cajas aquí. Y entonces claro parece que no está ordenado. Duchana. Vestida ¿no? Básicamente me he puesto esta camiseta de estar por casa. Y estos jeans que eran los que tenía fuera. De todo lo que ya he recogido de mi oficina. Oficina y armario puesto en orden. Tema navidad ayudando a papá Noel a aclararse las ideas en cuanto a los regalos para toda la familia. También un poco encarrilado y en camino. Ya he hablado con papá Noel y los elfos. Y bebé. Alimentado, cambiado, vestido y durmiendo siesta. Con chino. Lo ha sacado Fra antes de irse a la oficina. Ahora se está alimentando también. Lavadora puesta porque adivinad que no la dejé programada. Bien por mí. Y anoche ya terminé todo este tema que os decía. Bueno, terminé prácticamente. Luego quedan mini cosas que puedo ir haciendo a lo largo de esta semana. Cuando llegue mi madre al final de esta semana. Y ya la semana que viene un poco con calma. De terminar de organizar cosas de navidad. De la comida y todo eso. Y... Ahora voy a desayunar. Duchada ya. O sea, siento que he tenido un día entero. Y solo son las... 8.54 de la mañana. Chupito de jengibre. Hecho también. Bueno, he hecho tomado. Y ahora sí me voy a hacer el porridge. Me he hecho batatas al horno. Para luego hacer con los garbanzos que hago. Ay, que me lo he metido a los garbanzos. Bueno, eso lo puedo hacer en el micro. Y he tendido la ropa. Oli ha comido su siguiente biberón. Y ahora voy a ir a vestirme un poco... ¿Sabéis? Más acorde con el tiempo. Y aunque a Oli le encanta esta camiseta. Se queda embobado y partiéndose de risa con Miki. No sabía eso. No me lo esperaba. Y nada, voy a ir a cambiar la batería de la cámara también. Que se está quedando sin batería. Y nos vamos a nuestro paseo. Y a por mi café. Que creo que no os he contado, ¿no? Pero se despertó de la siesta a la hora. Por lo menos. La siesta ha sido mejor que la de ayer. Y luego yo estuve en esa hora desayunando. Mientras editaba el vlog. Que lo tengo ya casi casi. Para subirlo luego esta tarde. Cuando Oli se vaya a dormir. Y luego se despertó. Hemos estado aquí jugando. En la colchoneta. No nos vamos a ningún sitio, churris. Está cayendo una... Otro diluvio universal. Pero además súper fuerte. Súper intenso. Con... Ehh... Mogollón de viento. Truenos. Tormenta. Así que no nos vamos a ningún sitio. Normalmente si llueve un poquito. Pues voy. Igualmente. No me importa. Porque es Londres. Te adaptas o te quedas sin hacer nada. Me he cambiado los vaqueros. Porque los que llevaba son en plan de pata un poco más ancha. Y me iban a estar limpiando todo el suelo. Con toda la lluvia. Entonces me he puesto unos más cortitos. Crop. Y este jersey encima de la camiseta de Miki. Un look ultra básico. Sin pensármelo mucho. Pero porque total. Hoy no es que vayamos a hacer mucho. Y no para de llover todo el día. ¿Eh? Creo que la siesta de Oli de hoy va a ser en su cuna. Porque pone que va a llover durante la siguiente hora. Ha parado la tormenta. Así que nos vamos. ¡Listos para la lluvia! Ya hemos llegado a casa. Hemos estado más de una hora dando paseos sin que yo viese. Y justo cuando íbamos de camino. Ya como hacia la vuelta hacia casa. Para mandar de vuelta un paquete de devoluciones. Y luego directamente de ir a casa. Ha empezado a llover otra vez un montón. Mirad. O sea, parezco... No sé qué parezco. Pero no sé para qué me lavo el pelo. Me lo lavé ayer. Lo tenía hoy en plan bonito. Para mí, ¿vale? Sin haberme lo arreglado ni nada. En plan bonito, decente, digo. Y ya pues parece pelo de rata. Pero bueno. Porque está mojado. Luego me lo peinaré un poco. Yoli sigue dormido. O sea, estoy flipando. Vale, pero me estoy probando. Me ha llegado... Hice un pedido a Zara la semana pasada. Me ha llegado en dos paquetes diferentes. En dos días. Ayer me llegó uno. Y hoy el otro. Y lo de ayer lo tengo que devolver. Porque no me gusta. Una de las cosas sí que me la quedo. Que no sé si os la llegué a enseñar. O si no os la enseño ahora. Y lo demás lo devuelvo. Y lo de hoy estoy en duda. Porque me gusta. Pero estoy pensando. ¿Merece la pena o no? Este es el vestido. Que es que me parecía muy guay. Porque me recuerda a mi vestido de boda. ¿Sabéis? Pero en negro. Y en tirantes. Obviamente con calcetines queda horrible. Pero... Es que me parece un vestido muy chulo. Entonces no sé qué hacer. ¿Qué os parece? ¿Qué hago? Porque creo que le puedo dar yo también un rollo. Como para ponérmelo durante el día. Aunque inicialmente sería algo un poco más especial. Pero creo que le puedo dar rollo para ponérmelo durante el día también. Pero no lo sé. Me lo tengo que pensar. Y esta es la otra cosa. Que es esta falda. Que es en realidad falda pantalón. Que estoy aquí también planteándome. No sé si es que soy yo que llevo desde que me quedé embarazada sin ponerme falditas así cortas. Porque sentía que se me subían mucho con la barriga. Y ahora me siento como que todo es súper corto. No lo sé. A ver. Esto es un pantalón. ¿Sabéis? Que es pantalón. Por detrás. Pero no sé. No sé qué hacer. Me gusta en plan con un jersey por aquí así. Con medias. Pero ¿qué os parece? No sé qué hacer. Todas las noches estoy tentada a, después de acostar a Oli, hacerme en plan mascarilla y un poco de extra mimos con los chismes de foreo. Pero como todas las noches voy con las prisas de que o bien tengo que hacer cosas en casa o quiero editar, pues ninguna noche lo hago. Llegará el momento. Llegará el momento. Churris, todo ya. Y ahora que es vlogmas y estoy grabando todos los días, a pesar de que hago luego un resumen, ¿sabéis? Como vlog semanal o vlog de varios días, pero aún así me tengo que seguir poniendo al día con vlogmas. Entonces, en enero, digo yo que llegara o después de vlogmas. Terminar, sí. Tres, 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 tres. He terminado de editar el vlog, lo estoy guardando y he empezado a hacer la cena. Fra ha llegado a casa y he tardado un poco más en editar el vlog porque él ha llegado pronto y nos hemos sentado en el salón juntos a hablar mientras yo estaba editando o terminando de editar. Pero merece la pena porque nunca viene pronto, rara vez viene pronto a casa del trabajo. Y pronto digo, en plan pronto. Y ha llegado justo después de acostar a Oli. Os tengo que hablar de estos crackers churris porque estoy, que me, vamos. Estoy con esto, vicio absoluto. A mí me gustan los crackers, ¿sabéis? En plan, como estas tostas crackers. Pero en Londres nos cuesta mucho encontrar crackers, en plan sanos, y que no tengan aceite de palma. Porque no nos gusta consumir cosas que tengan aceite de palma. Y hemos encontrado estos, los encontré con mi madre, de hecho los encontró ella. Encontró mi madre estos, la última vez que estuve en Londres. Y son crackers, son de una marca italiana por lo visto. Crackers que tienen mogollón de pimienta negra dentro. Y con lo que me gusta a mí, la pimienta negra. Ya sabéis el vicio que tengo. Bueno, estos con este queso vegano estilo cheddar. Madre mía, es un no parar. Es como el snack perfecto. O el picoteo mientras haces la cena perfecto. De hecho ya que he sacado el queso, voy a cortarme un trocito pequeñito. Y hoy voy a hacer una cena rápida. Esto. Esto es tortellini de Deliciously, la nueva marca que he sacado. Deliciously, la de comida vegana. Es pasta fresca. De tortellini, rellenos de tomate seco. Albahaca y un toque de ajo. Y los voy a hacer con. Con. Un salteado de champiñones salvajes. Wild mushroom. No sé si se llama en español champiñones salvajes. Pintaza. He puesto aceite de trufa por encima. Orégano. Ay, me falta la pimienta negra. Voy a por ella. Churis, nos vamos a dormir. He dejado el vlog programado para mañana. En fin, Churis. Buenas noches. Tengo que cortar estos chismes. Se me olvidó. Buenas noches. 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 Gracias.